Hola amigos, están ustedes en el canal de Verti Digital. En este segmento cultural, les presentaremos desde el distrito de Conaica, provincia y departamento de Huancabelica, la danza de la batalla. La batalla es una danza tradicional que se remonta al siglo XVII. Se festeja los días 19 al 23 de enero, siendo el día central el 20 de enero de cada año. Tiene una connotación básicamente religiosa y de competencia, y está orientada como homenaje a San Sebastián y a la lucha y convivencia de los moros contra los cristianos durante muchos años. La celebración de la danza a la batalla de Conaica es de corte varonil, pero también participan damas adolescentes y niños. Es expresión folclórica genuina de gran arraigo tradicional y de carácter turístico. Expresión cultural adaptada de la mezcla de costumbres de los colonizadores españoles en el vestuario y de carácter propio de los nativos conaquinos en el ritmo musical. Su presentación está conformada por dos bandos, Yanayparte o Los Místis, y Urayparte o Joyanas, diferenciadas básicamente por los apellidos de los batallones, que compiten para demostrar la supremacía en su arte y cantidad de adherentes. Cada uno de los bandos son guiados por dos caporales, quienes como cabezas del grupo de dos columnas, dan pautas, secuencias y demás indicaciones de la danza con características de lucha formados en dos columnas. Entre los músicos que intervienen, está compuesta por un piturero encargado de tocar el pito o flauta. Está hecho a base de carrizo. Luego es complementado por un cajero que se encarga de percutar la caja de tamaño grande parecida a la tarola fabricado con la piel de cabra. Madera delgada con ajustadores adecuados. La caja es complementada por dos baquetas rústicas. Normalmente estos instrumentos musicales son fabricados por los mismos músicos. Los ritmos musicales que intervienen tienen ritmos exclusivos tradicionales desde sus inicios, adecuados para un enfrentamiento de lucha, en este caso simulada. Estos ritmos o piezas musicales, netamente, es de procedencia incaica. Cabe mencionar que la danza de la batalla de Conaica está considerado como patrimonio cultural de nadación desde la fecha 28 de mayo de 2015. Aprende el gran baile de la batalla. Aprende el gran baile de la batalla. ¡Aprende el gran baile de la batalla! Estoy muy agradecido por esta visita que me hacen a esta casa en nombre del señor Marcel Niagüín. Gracias a ustedes. Esta casa se llenó hoy día de alegría. Este pueblo igualito. Yo sé que ustedes son patrimonio cultural de la nación. Y es un orgullo servirles yo a ustedes. Por lo tanto, me quedo muy agradecido por esta oportunidad, por lo que están necesitando esta casa. Yo quisiera que sigan cultivando a los menores. Porque si no, esta fiesta se va a morir. Yo creo que nos va a morir porque veo acá, acá hay un amigo que ha sido, que fue hace julio. Yo no pensaba que tocaba acá su pena. Quedo muy orgulloso, ¿no? De acá, de amigo. Y quedo muy agradecido a todos ustedes por esta visita. Y quedo muy agradecido a todos ustedes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!